El próximo domingo, 28 de octubre, el casino tiene el honor de ser el escenario para celebrar el concierto del 600 aniversario de la Generalitat. Será a las 12 y media aquí en el casino. Es una colaboración que hacemos con la Unión Musical Artística de Novelda. La Generalitat celebra los 600 años y lo hace con música y tocha un aveu invitando a las bandas de música a hacer conciertos por todo el territorio de la comunidad valenciana. Este es uno de esos 600 conciertos que se van a realizar y estamos muy contentos de que sea el templete del casino, el escenario que han elegido para hacerlo. Bueno, simplemente agradecer a la artística que hayan contado con nosotros y agradecer también la colaboración del Ayuntamiento de Novelda que también colabora de alguna manera en este evento. Bueno, tal y como ha dicho la presidenta del casino de Novelda, este domingo en los jardines del casino vamos a celebrar un concierto dentro de la campaña 600x600 que patrocina a la Generalitat valenciana con motivo de su 600 aniversario. El concierto tendrá lugar a las 12 y media aquí en los jardines de Novelda y es la entrada libre. Dentro del marco de esta campaña de conciertos hemos optado por un repertorio evidentemente con música valenciana y compositores valencianos. En este caso dentro del programa vamos a empezar el programa con un pasodoble que se llama Enrique López de Antón Alcalde que fusiona los motivos del tradicional pasodoble con motivos de Muñeira Gallega. Luego continuamos con Maribel que es del compositor Ferrer Ferran. Huit de Febrer que es un pasodoble también de Vicente Ortiz Jimeno y terminaremos el concierto con Alejandro Magno de Mirel Morales que es una obra descriptiva que intenta narrar o detallar la vida del mismo. Os agradecemos la colaboración del Ayuntamiento de Novelda así como del casino de aquí de Novelda y nada, estéis todos invitados y esperamos que os guste el concierto. El Ayuntamiento se suma colaborando con este concierto de aniversario y además recordar que paralelamente al concierto el próximo domingo 28 se estará celebrando también en el casino como en diferentes puntos de nuestra localidad lo que es el Novelda Modernista. Entonces, como digo, paralelamente va a coincidir estar aquí disfrutando de este concierto de la unión musical, la artística por el motivo de los 600 años de la Generalitat con las actividades que el casino también había preparado para este evento. Concretamente es la sesión Bermuda a la una de la tarde con lo cual la gente, mientras escuche el concierto, pues podrá también disfrutar de todo lo que hay alrededor del Novelda Modernista. Son actividades diferentes pero que sí coinciden en un mismo espacio. Entonces, al final, lo que hemos dicho otras veces, vamos sumando las diferentes asociaciones de Novelda, invitar a todos a que pasen una mañana la verdad es que agradable, que si el Novelda Modernista tiene muchas actividades ahora la gente que quiera acudir y venir al casino a celebrar también con el concierto esta celebración, tiene música, faltaba la música y la tenemos en el casino de Novelda. Así que invitar a todos que el domingo a las 12 y media pasen por el casino a disfrutar de este concierto. ¡Gracias!